Les platico que he estado un poco ausente porque ya estamos casi a 15 de julio, pero el mes de junio fue un mes para mi lleno de muchísimas cosas, entre ellas estuve enferma y bueno muchas muchas cosas se me juntaron en este mes. Entonces estuve un poco deprimida o estaba un poco deprimida por algunas cositas, bueno no deprimida, triste, la depresión es otra cosa, la depresión, les voy a platicar rapidísimo, la depresión es una tristeza sin razón aparente y estar triste es porque tienes una razón, así que muchas veces empleamos mala palabra depresión, pero bueno ese no es el tema de este video. Primero, fíjense que el año pasado falleció una compañera de la secundaria, lo cual originó que hicieran un grupo de los excompañeros de la secundaria y pues ahí platicamos, etc, etc. Yo no era amiga de esta chica, aunque fuimos juntas en la secundaria y la prepa, pero la verdad es que el hecho de que muere alguien de tu edad, de tu generación, alguien con quien conviviste mucho pues te pega. Y les digo, a partir de esto pues se crea este grupo en Whatsapp y hace una semana, dos semanas, ya no tengo el tiempo así como bien bien claro, falleció otro compañero de nuestra generación, pero yo a este chico, aunque nunca más tuvimos contacto, sí lo tenía en Facebook y más o menos lo que va aconteciendo en su vida, pero yo tengo un recuerdo muy hermoso de él, que es un regalo que él me hizo, y es que yo ya se los platiqué una vez. Cuando estábamos firmándonos nuestra playera y nuestra libreta de fin de curso de la secundaria, este compañero que ya está en el cielo, o como ustedes lo quieran ver, que ya trascendió, él siempre ganaba concursos de oratoria, era un muy muy buen estudiante, y a la hora de él firmarme, yo me la quedé viendo, es que esto nunca se me va a olvidar, me la quedé viendo y le dije, por favor, escríbeme o dime algo que marque mi vida, y en verdad, esto ya se los había platicado, perdón, y él me dijo, ese esfuerzo que no quieres hacer, diferencia a los ganadores de los perdedores, y en verdad es una frase que sí ha marcado mi vida y que me ha ido acompañando a lo largo de mis años, y me impactó muchísimo su muerte, les repito, porque es alguien de mi generación, porque pues es una persona de la que tengo un grato recuerdo, y de ahí, esto es una como de las cosas que pasaron, que me han tenido, pues como triste, porque este tipo de cosas te hacen darte cuenta, que la vida es tan susceptible, a veces en verdad se nos olvida, y aunque yo soy una persona que intenta mucho, mucho estar contenta, vivir la vida, ser feliz, de repente se nos olvida lo susceptible que es la vida, y estas cosas te traen a la realidad, y te recuerdan lo susceptible que es la vida, así que, pues esto es una cosa que pasó, y se graduó mi hijo de la primaria, lo cual pues es una cosa padrísima, pero les platico que yo fui su vocal, y organizadora de las cosas de su grupo, pues por bastante tiempo, y eso, fíjense que también me pegó, me pegó mucho, porque independientemente, y que es algo súper importante, que mi hijo trasciende hacia otra etapa, para mí como mamá está siendo difícil, difícil este cambio, de ver pues que tu niño ya va a ser un joven, un adolescente, un puberto, que está cambiando de etapa, y de repente lo veo, y ya no es mi bebé, e incluso el otro día hice un ejercicio con él, y lo envolví en una cobijita, y le dije hijo, necesito que hagas algo por mí, necesito hacer un ejercicio, para mí, déjame envolverte en una cobijita, y lo estuve apapachando como bebé, y todo, este es un ejercicio bonito, si ustedes lo quieren hacer con sus niños, y todavía los aguantan un poco, y darme cuenta en serio de cómo va cambiando el tiempo, pues es fuerte, o por lo menos para mí, está siendo un cambio fuerte, y le como, regresando al tema, que yo pues me encargaba un poco, obviamente con el gran apoyo de todas las mamitas y papitas, pues de organizar los eventos, todas las cosas de su salón, pues fui a extrañar a esos compañeros de aventuras, de aventuras y de logros que tuvimos en el salón de mi hijo, para mí era prácticamente como un trabajo, porque en verdad, ser vocal o ser encargada de la organización, de repente te conlleva mucho tiempo, muchas energías, mucho ajetreo, y para mí sí fue como, de repente impactante ver, pues que yo también, ya no voy a tener estas amigas, como verlas por la mañana, una persona, no sé, yo a lo mejor si ustedes lo quieren ver, así yo soy muy dramática, yo soy una persona muy intensa, y todo lo atesoro mucho, lo disfruto, y saber que de repente ya no voy a tener esto, que yo también como mamá estoy cambiando de etapa, y eso me pegó un poco, y les digo, de repente este mes, un mes y medio, ha sido súper, súper loco para mí, como lleno de muchos contrastes, y muchos sentimientos, que incluso pues les digo, me afectó físicamente, porque ya les había platicado, que estuve enferma, y no he quedado como del todo bien, pero siempre, yo creo, o yo en lo personal, siempre que tengo como muchos sentimientos, y eso lo somatizo hacia el estómago, entonces, pues ya me conozco, y sé que es ahí, y estoy trabajando en ello, y volviéndome a enfocar en, en todas las cosas bonitas, que tengo en la vida, y de estas cosas tan bonitas, y maravillosas, pues son ustedes, pero pues les quería platicar esto, porque sé que he estado súper ausente, y les quiero agradecer inmensamente, porque en verdad, ay no quiero sonar como presumida, o presunciosa, pero subí muchos, muchos mensajes, diciendo, desde preguntando cómo estoy, qué pasa, por qué no he subido videos, cosas así, y eso, me alimenta muchísimo el alma, y digo, ah no estoy, tan mal con esto, que estoy haciendo en YouTube, si, nos queremos, porque en verdad, que yo las quiero, las quiero y los quiero, aunque sé que hay pocos chicos, pero sí chicos, y los quiero, valoro muchísimo esto, que tenemos, y pues aquí estoy, de nuevo, y tengo un montón, un montón de chisme, que decirles, así que como ya llevo, casi ocho minutos, con esto, voy a dejar esto, como lunes positivo, y vamos a hacer, una conclusión, de todo este, super choro, que me aventé, y es que la vida, y ustedes lo saben, está llena de cambios, y no debemos, de sentirnos, tan asustados, o por lo menos, no alargar tanto, este sentimiento, de, de susto, hay que, valorar, las cosas, atesorar, los lindos recuerdos, quedarnos siempre, con lo mejor, y, tomar de los cambios, como una oportunidad, de crecimiento, como una oportunidad, de avanzar, y cuando, tenemos pérdidas, ya sean muy cercanas, lejanas, como en este caso, que les digo, no es, no es una pérdida, cercana, pero es una, pérdida, de, en la vida, que, como les digo, que te hace recordar, de, hey, no importa la edad, que tengas, no importa, donde estés parado, la vida, no la tienes comprada, así que, disfrútala, valórala, la tesora, y disfruta muchísimo, de todo lo que haces, de tu día a día, aunque suene tan trillado, valora, valora mucho, de tu día a día, porque no sabes, no sabes, cuando va a ser tu último día, aunque suene súper fuerte, y no es que me encanta hablar de esto, pero es la realidad de la vida, así que, hay que decirlo, atesoren, mucho, 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 a su familia, las cosas hermosas, y no se enfoquen tanto, en lo negativo, enfóquense más, en lo positivo, y bueno, espero que tengan, un maravilloso, precioso, y hermoso, inicio de semana, yo creo que, esta semana, las voy a acosar, con videos, toda la semana, porque tengo mucho chisme, que contarles, y que mostrarles, gracias, por su amor, y su amistad, y por estar aquí, por compartir su tiempo, no se olviden, que las quiero, y los quiero mucho, feliz, feliz, feliz semana, eso es, y su amistad. ¡Gracias!